El Azuqueca ha cambiado el chip de cruzar los dedos para seguir soñando con acceder a la sexta posición a pensar en ganar esta noche para ser líder del grupo por la permanencia porque este martes a partir de las 8 de la tarde los de Sergio Rubio cierran la primera fase de la temporada visitando a Lillescas. En juego tres puntos que otorgarán el liderato provisional del grupo que peleará por no descender de categoría. Un grupo con 10 equipos Conquense, Madridejos, Pedroñeras, Ibañés, Almanza, Manzanares, La Solana y Almagro además de los ya citados Lillescas y Azuqueca. De todos ellos sólo los cuatro primeros repetirán en tercera la próxima temporada por eso es tan importante seguir sumando aunque el partido de esta noche corresponda aún al final de la primera fase. De ganar los de Sergio Rubio comenzarían la postemporada con 27 puntos, 5 puntos por encima de la zona de descenso. El técnico rojinegro no podrá contar para esta cita con los sancionados Adri Bravo y Lucas y arrastra la duda de Chang.